La Dirección Regional de Agricultura precisa que posee un estricto control y monitoreo de las maquinarias pesadas del Gobierno Regional de Lima que ha cumplido con una importante labor durante la emergencia. Es así que la operatividad de las potentes unidades permitió recuperar y rehabilitar las carreteras que fueron obstaculizadas por los huaicos y desbordes de los ríos en las diversas cuencas hidrográficas. Actualmente las excavadoras, motoniveladoras, volquetes, cargadores frontales, rodillos, entre otros, están distribuidos en el ámbito regional, cumpliendo con la construcción de obras viales e infraestructuras hidráulicas dispuestas por el gobernador regional Nelson Chuymejía. Porque nosotros tenemos el control de todas las máquinas. La Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima está a cargo de todo lo que es el manejo de las máquinas y el monitoreo. Las maquinarias, desde que se adquirieron y las que recuperamos, han estado trabajando en todo lo que es las emergencias. Hemos tenido maquinarias en Barranca, en Yaoyos, en Huarochirí, en todas las cuencas hidrográficas por orden del gobernador. Esas máquinas han cumplido un rol importante dentro de lo que es el fenómeno costero. Después hemos hecho la recuperación, el mantenimiento y la rehabilitación de carreteras importantes. Y ahorita todas las maquinarias está en todas las obras que está haciendo el Gobierno General de Lima. Luis Jiménez Sánchez, Director Regional de Agricultura, sostuvo que se viene cumpliendo con seriedad las funciones encomendadas y aclaró que ninguna maquinaria de la entidad regional se encuentra abandonada. Entonces me sorprendió, pero veo que en la foto aparece una marca, entonces inmediatamente me di cuenta que no es. Pero igual nos hemos constituido acá para ver la máquina, pensé que seguía enterrada. Veo que acá su dueño, señor Claro, lo está recuperando y con esto queda totalmente claro que esta máquina no es nuestra. Por su parte, el empresario Santos Claro confirmó que la maquinaria de modelo Daiwo 225LC es de su propiedad y al sufrir el robo de la bomba hidráulica, quedó inmovilizada siendo enterrado por la caída de un huaico. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Son dos claros. Amigo, ¿esta máquina que está en este sector es tu propiedad? Sí, es mi propiedad, es mi propiedad, de mi familia prácticamente. Esa es la empresa, la empresa Masuri. ¿Tu empresa? Masuri. Se enterró por el tema del huaico, pero se robaron la bomba hidráulica y ya no la pudimos sacar porque esa bomba es bien escasa en cuanto a darle. ¿Y hace cuánto tiempo? Ya tiene dos años enterrada. Bueno, es una Daiwo 225LC, en la cantera Piedra Pintada, Piedra Pintada, sí. ¿Esta es la carretera? Es Sayan Churín, así es, 69.